Si el bimbo fue un poco picante para su época, qué decir de esta etapa cabaretera, sexy y seductora de María Jiménez. El sabor te puede atraer, pero no, pero no se puede cantar sin mojar, sin mojar el dedo o el pan para ver, para ver si está bien de estar. Música Para alguna cosa es, me juntas mucho y empujas, y en otras cosas no tienen por qué, del pan de doquesa no hay nada duda. Un barquero me subió, a su cama para la vida, como no supo fui remando yo. Cuando remarro no, no queda placer o no, con el saber, el saber no ocupa lugar, pero no, pero no se puede atender sin tener, sin tener lo que es principal vocación, vocación por lo cultural. Música No, no es lo mismo preguntar, primero no ser la cruz y luego no, llevarse nada a hacerse por temor, de que haya hecho lo mismo el anterior. Música 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 Música